Hola, muchísimas gracias por visitar mi canal. ¿Cómo se resuelve este tipo de expresiones? Hay que usar propiedades de exponentes. Primero, vamos a aprovechar que tenemos este exponente negativo para expresarlo en términos de 1 sobre esto mismo, pero con un cambio de signo en el exponente. Es decir, aquí nos va a quedar 2 más 1 sobre 2 a la x. Pero aquí es 2 a la x, y aquí tenemos 1 sobre 2 a la x, esto es igual a 10. Y aquí resolvemos la fracción. Como un denominador, pues es 2x. Muy bien, y entonces trabajamos el numerador ahora. 2x entre, aquí tengo un denominador 1, entonces sería 2x por 2x. Me va a quedar justamente 2x, pero 2 a la x por 2 a la x, más 1. Tengo 10 del lado contrario. Bien, ahora en el numerador yo puedo hacer las reacciones. Aquí me quedaría teniendo la misma base, que sería 2. Y recuerden que los exponentes se suman, x más x me queda 2x, más 1 sobre 2 a la x. Ok, esto igual a 10. Aquí vamos a expresar de otra forma, porque me conviene tener, expresar en términos de 2 a la x. Entonces, esto lo puedo yo expresar usando propiedades de exponentes, este 2 a la 2 a la x, como 2 a la x, y todo esto por 2. Ajá, recuerden que es una propiedad de exponentes. Entonces, si yo tengo algo y lo elevo a una potencia, entonces los exponentes se multiplican. Simplemente fui, apliqué esa propiedad de exponentes en el inverso. Más 1, ok, y este 2x vamos a moverlo al lado contrario. Estaría multiplicando al 10, pero 2 a la x multiplicaría 10. Entonces, tendríamos 10 por 2 a la x. Listo. Y ahora voy a mover todos estos términos hacia el lado izquierdo. Es decir, aquí me va a quedar 2 a la x a la 2. Luego voy a escribir primero este término que tiene el 2 a la x, menos 10 por 2 a la x, más 1. Y esto me queda igual a 0. Muy bien. ¿Por qué hago esto? Porque necesito, pues, mi incógnito, pues, estar como un exponente. Entonces, aquí voy a hacer un cambio de variable para expresarlo, para expresar ahora una ecuación cuadrática. Es decir, vamos a llamarle a 2 a la x, vamos a llamarle z. Entonces, si hago aquí los cambios respectivos, este 2 a la x sería z, que está ahí elevado al cuadrado. Aquí tendría menos 10 por z, más 1 igual a 0. Entonces, tengo una ecuación de segundo grado. Ok, que el resultado me va a dar valores de z, y después voy a regresar al cambio de variable inicio que había propuesto. Esto sí ya tengo que resolverla con la fórmula general de la chicharronera. Ok, nada más aquí la voy a expresar. Recuerden que la fórmula general para la solución de ecuación de segundo grado era, bueno, por supuesto, era a x cuadrada más bx más c igual a 0. Muy bien. Y aquí nos queda menos b más menos la raíz cuadrada de, adentro tendríamos b cuadrada menos 4a por c y abajo 2 por a. Muy bien, entonces aquí nada más nos vamos a fijar quienes son nuestros coeficientes. Este, a es 1, b vale menos 10 y c vale 1. Muy bien, entonces, como estamos resolviendo para z tendríamos menos b, menos b sería 10 positivo, luego más menos la raíz cuadrada, de una vez adentro vamos a tener b al cuadrado que sería 100, menos 4 por a que es 1, por b que es, menos 4 por a por c que es 1 también, mientras que en el denominador tendríamos 2 por a que es 1. Muy bien, hagamos las operaciones de adentro de la raíz, tendríamos 10 más menos, me quedaría 100 menos 4 son 96, y abajo tendríamos 2, ok, voy a simplificar raíz de 96, raíz de 96, entonces, primero 96 le saco, pues compongo en factores primos, tendría mitad, que es 48, mitad, que es 24, mitad, que es 12, mitad, que es 6, mitad, que es 3, o sea, raíz de 96, es igual a la raíz cuadrada de, adentro tendría 2 a la 5, por 3, y voy a acomodar de tal forma que, como estoy, si tengo aquí una raíz cuadrada, entonces el múltiplo más cercano a 5, del 2 es 4, entonces voy a expresar esto de esta manera, 2 a la 4, por 2 a la 1, por 3, de tal forma que aquí se puede simplificar, este 2 a la 4 sale, pero como 2 al cuadrado, y adentro me queda 2, por 3, muy bien, entonces me queda aquí, 2 al cuadrado es 4, y adentro, bueno, multiplicado por la raíz de 6, muy bien, regreso entonces a la, solución que estoy planteando, y aquí 10, más menos, 4 por la raíz de 6, sobre 2, es decir, si aquí simplifico, me queda, 10 sobre 2 es 5, más menos, 2 por la raíz de 6, ok, entonces tengo, dos resultados, de z, z1 con, primero con el signo positivo, sería 5 más 2 raíz de 6, y z2 con el signo negativo, sería 5 menos 2, por raíz de 6, muy bien, y regresamos entonces a la, a lo que teníamos en la, en el cambio de variable, o sea, habíamos propuesto, que 2 a la x es z, muy bien, entonces voy a sustituir, primero para la primera raíz de z, entonces aquí tendría, 2 a la x, igual a, 5, más 2 raíz de 6, como voy a bajar, entonces aquí mi, coronita si es una, si es un exponente, pues sacando logaritmo, logaritmo base 2, en ambos lados, entonces saco logaritmo base 2, de 2 a la x, y logaritmo, base 2, de 5 más 2, por raíz de 6, aquí aplico propiedades de 2 exponentes, al aplicar propiedades de 2 exponentes, se simplifica, la base 2, entonces ya voy a tener despejado x, aquí, que me conviene hacer, me conviene hacer un cambio, de base, ok, que es una propiedad de logaritmos, entonces voy a usar base 10, para simplificarla, entonces base, 10 tendría, aquí en el numerador, base 10 de 5, por 2, por raíz de 6, sobre logaritmo, base 10 de 2, ok, y esto no nos va a dar, un número, muy bonito, así que me voy a ayudar, con, la calculadora, vamos a ver si se sabe, ok, ok, entonces miren, voy a hacer esto, aquí es que esto se note, da mucho el reflejo, ok, voy a poner mejor los valores, y ustedes por favor, comprueben, entonces logaritmo, de base 10, de 5, más 2, raíz de 6, les da aproximadamente, ok, entonces en el denominador, les queda, 0.99, 5, 5, 9, voy a usar 5 decimales, y en el denominador, tendría logaritmo, base 10 de 2, que sería, 0. 0.30, 10, 3, ok, este primer valor, va a quedar aproximadamente, 3. 0.30, 7, 7, 2, 8, con 5 decimales, muy bien, resuelvo para, la otra raíz, que es, loga, sería, 2x, perdón, 2 a la x, igual, a, 5, menos, 2, raíz de 6, esperemos que no, que esto negativo, sacamos, logaritmo, base 2, de 2 a la x, y logaritmo, base 2, de 5, menos 2, por raíz de 6, muy bien, aquí se simplifica, y me queda x, aquí del lado contrario, voy a hacer, cambio de base, igual a base 10, 5, pero puede ser la base, que ustedes gusten, bueno, siempre y cuando su calculadora, las tenga, por supuesto, ok, y abajo, dividimos, entre logaritmo, base 10, de 2, ok, entonces, nos queda, x es igual a, en el numerador, nos queda, menos 0.9959, pero, 99559, sobre, 0.3013, es decir, x es igual a, menos 3.30728, muy bien, ya voy a hacer las comprobaciones, para cada caso, ok, entonces, aquí, con el valor, de 3.30728, aquí me daría, aproximadamente, 9.89, 8, 9, 8, más, 0.10102, ok, y si yo eso lo sumo, ok, me voy a dar, 9.9999, 9, ok, pero, claro, tengo que tomar, todos los decimales, y esto, pues prácticamente, es 10, ok, eso me da muy buena espina, para, el otro, ok, entonces, en este, eh, pues veo que es, justamente, el valor, de 0.10102, más, aquí, pues obviamente, voy a tener, este cambio de signo, bueno, menos por menos, me voy a dar, más, y esto me da, 9.89, 898, y eso, pues también, es 9.999999, o sea, prácticamente, 10, espero les haya sido, muy útil, por favor, suscríbanse al canal, y compártelo, con alguien, que le pueda ser, de ayuda, y compártelo.